Bienvenidos un día más a nuestras rutinas de Aerobic para Vagos. Ya tenemos aquí preparado nuestro monitor porque hoy tenemos una rutina que te va a dejar absolutamente reventado, se lo garantizo. Así que como siempre empezamos estirando un poquito brazos, estiramos el cuello, estiramos los hombros y prepárate porque empezamos en 3, 2, 1, nos dejamos caer. Ahí está con actitud, 1, 2, 3, 4, 1, 2, manténlo ahí, manténlo, 1, 2 y ahora subimos el brazo. Ahí está, aguanta ahí la posición, perfecto, lo bajamos, ahí está, merece la pena el esfuerzo. Y prepárate porque nos vamos a posición de bebé. Ok, muy bien, ten cuidado aquí con la babilla, 1, 2 y ahora nos campeamos a El Cristo, 1, 2 y estate muy atento ahora porque la cosa se complica bastante. Cuello a la derecha, cuello a la izquierda, muy bien, cuello a la derecha y prepárate porque viene lo más duro en 3, 2, 1, nos rascamos las pelotas. Muy bien, rascamos, arriba y ahora la mano izquierda, abajo, arriba, rascamos y arriba. Y ahora con las dos manos, recuerda siempre con una sonrisa, venga que estamos en la recta final. Aguántalo ahí y mucho ánimo porque queda muy poquito, rascamos y arriba. Y por fin nos podemos reincorporar, espero que te haya gustado la rutina y ahora ¡a descansar! ¡Gracias!